Esta receta es presentada gracias a... Lleva a casa el sabor del verano con Sardinas del Monte en sus dos presentaciones. Lo que vamos a hacer es salvar del aburrimiento este arrocito dormido, pálido, sin nada y su salvación van a ser las deliciosas Sardinas del Monte. Presten atención que esta receta es tan fácil y deliciosa y vas a dejar a tu familia con la boca abierta. Para disfrutar mañana, domingo de Pascua. Lo primero que hay que hacer es en una sartén vamos a echar tocino. El tocino está partido en trocitos. No le eches ningún tipo de aceite, recuerda que el tocino va a soltar su propio aceite. Y aquí vamos a esperar un ratito hasta que se ponga doradito. Mientras se doran nuestros tocinos les voy a decir que otros ingredientes vamos a necesitar para que los vayas anotando. Tenemos cebollita morada picada, puede ser blanca pero a mi me encanta la morada. Esto es tomate seco. Ajo. Cilantro. Vino blanco. Arroz, este es integral pero puede ser blanco. Y por supuesto las Sardinas del Monte. Ya esto está doradito, vamos a sacarlo. Si a usted no le gusta el tocino o no quiere comer carne, pues no se preocupe. La receta se puede hacer de esta parte en adelante con aceite de oliva o aceite vegetal. No se preocupe. Lo primero que vamos a hacer es echar entonces las cebollitas en ese mismo aceite que dejó el bacon. Es como un cuarto de cebolla picada bien finita y aquí hay cuatro dientecitos de ajo también picados bien finitos. Entonces a eso le vamos a echar como media tacita de vino blanco. Y vamos a dejar un par de minutitos ahí esperando que se evapore todo ese alcohol del vino y lo que quede es el sabor. Cada vez que agregamos vino blanco le da como un acidito delicioso a las recetas que además va a combinar muy bien con la sardina. Entonces aquí mismo vamos a echar tomate seco. Me encanta este ingrediente también, es riquísimo. De repente no es tan popular en la cocina panameña, pero la verdad es que me encanta usarlo y los invito a todos a probarlo. Por último vamos a echar las sardinas. Les hemos escurrido un poquito la salsa de tomate. Se van a echar enteras, pero nosotros vamos a empezar a desmenuzarlas en la salsita. En este punto te recomiendo probar un poquito el punto de sal. Las sardinas normalmente son saladitas, pero igual es como el buen momento para probar. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Hay que ir con cuidado porque probablemente tu arroz también ya tenga sal, ya que es un arroz dormidito del día anterior. Lo vamos nuevamente. Delicioso. Ahora sí echamos el arroz. Ya por último, esto es cilantro picado. Y vamos a devolver el tocino que hicimos al principio. Díganme que eso no se ve espectacular. Y está espectacular. Solo queda servir. Y ya está. Miren esa belleza de arroz. Háganlo y van a dejar a su familia impactados. Yo les recomiendo, por lo menos a mí, que me guste el picante. Le echas un poquito de picante y si quieres un poquito de limón. Pero como les dije, ya el vino blanco les da ese acidito que combina súper delicioso con las sardinas. Y por supuesto, las mejores, mis favoritas, las sardinas del monte. Me muerdo de ganas de probar. Está buenísimo. Lleva a casa el sabor del verano con sardinas del monte en sus dos presentaciones.